En Moniquirá se viene presentando una muy preocupante situación en cuanto al tema de la licencia de construcción, ya que son más de 120 edificaciones, tanto en zona urbana como rural, de casas, locales y edificios que iniciaron y culminaron obras sin tener la respectiva documentación. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué está haciendo la Secretaría de Planeación y la Inspección de Policía con esta situación? Varios sectores en el municipio hacen los encerramientos y aparecen casas como por arte de magia y se denuncia, se pide, no pasa absolutamente nada. Tienen una nómina robusta en planeación, tienen apoyos en inspección de policía para hacerlo pertinente. Yo sí le pido el favor, doctora Carolina Castellanos, el encargado de planeación, señor alcalde, que puedan hacer algo. Me toma por sorpresa 120 predios en el municipio, rarísimo, gravísimo, ¿qué estamos haciendo? Por eso le digo, hay un apoyo, hay un capital humano en una nómina paralela que debe estar haciendo lo pertinente. Sobre esta denuncia, dialogamos con Mario Steven Ávila Bernal, quien es el director técnico de control urbanístico del municipio de Moniquirá, para que nos comentara qué acciones está adelantando su dependencia con esta delicada situación. Bueno, sí, si bien es cierto lo que usted acaba de mencionar, también debo resaltar que nosotros, desde la administración municipal, por medio de la dirección técnica de control urbanístico y ordenamiento territorial, hemos hecho visitas a cada una de las obras que están desarrollando sin licencia. Esto con fe, ¿con qué fin? Con el fin de nosotros poder elevar un concepto técnico, donde se demuestre cuáles son las falencias que puede llegar a tener una estructura, o en su efecto, si las licencias no tienen construcción. Luego de esto, este concepto es remitido a la inspección de policía, quien es el ente competente para suspender, en algunos casos demoler, e incentivar algunos procesos sancionatorios, pero es ella la única que tiene esa facultad. Según lo explica Ávila Bernal, estos procesos son remitidos a la inspección de policía, quien es el encargado de adelantar los trámites sancionatorios y demoliciones, pero hasta la fecha no ha pasado nada. Hemos reportado alrededor de más de 120 obras, mediante las cuales lo que digamos también por la ley 1801, que es el código de policía, donde se establece que construir sin licenciamiento es una infracción de tipo urbanística. También es de resaltar que muchos de los desarrollos que se han venido dando, tanto a lo largo de la avenida Jaime Castro y otros lugares que son muy reconocidos, tienen que ver también con que son actuaciones en algunos casos o presuntamente de tipo ilegal. Y es el llamado que se recalca a la Secretaría de Planeación y a la inspección de policía, para que realmente tome medidas en contra de quienes ponen en riesgo sus vidas y las de los demás, construyendo sin los respectivos permisos. Pero entonces esto ratifica la problemática tan enorme que tenemos con el tema del licenciamiento en Moniquirá. Ya no es rural, ahora también es urbano, es urbano, rural y todo el mundo hace lo que quiere. Claro que todo el mundo tiene derecho a hacer su predio, pero con las especificaciones y los lineamientos debidos, con los permisos que no vayan a afectar a otras personas. Mira, parece que este sector, este barrio se llama La Rumba en la nariz de todo el mundo y no, pues yo estoy sorprendida. Entonces yo sí llamo a los entes encargados que tomen cartas en el asunto.